Y voceros de la iglesia aseguraron estar dispuestos a aportar a la política de la llamada paz total que impulsa el nuevo gobierno del presidente Gustavo Petro. Monseñor cree que no solo basta dialogar con el ELN. Primero la FARC, ahora el ELN, no. Ahora es una paz sincrónica, una paz simultánea, una paz total, es decir, con todos. Dice que esa paz debe ser centrada en los territorios. Es decir, el primer rostro de la paz es que la gente coexista, tolere la existencia de los diversos en su territorio y construya una mínima convivencia para que allí se puedan organizar también para la paz. Entonces en esto hay que dar pasos.